Una fiesta donde pusimos toda la carne al asador, siempre apostamos porque del primer momento Laura, cuando le planteé la propuesta de este año, ella le mostró apoyo y bueno, eso fue el puntapié inicial para empezar a trabajar y planificar esta fiesta que es una gran fiesta para nuestra comunidad. Es la primera vez que una de las máximas autoridades visita nuestra fiesta, así que es un honor para nosotros y más que agradecido en nombre de toda mi comunidad, Laura. Con mucho esfuerzo, con mucho compromiso han preparado esta fiesta que tiene una afluencia de miles y miles de vecinos, de vecinas, de turistas que se acercan hasta aquí. Esto tiene que ver con reivindicar nuestra identidad, nuestra fiesta, nuestra etrarianía, pero también el movimiento, movimiento turístico, movimiento económico, es acompañamiento a nuestros artistas. Venir al norte y ver a esta mujer, cómo pelea, cómo gestiona para su ciudad, la sensibilidad que tiene para solicitar obras, para desarrollo social, pero también la actitud que tiene para tener las obras de infraestructura, la verdad es que es un orgullo entre Riano y Adriana. Y bueno, esta fiesta que de alguna manera sintetiza mucho esfuerzo, mucho compromiso, también va acompañado de las políticas y las acciones que Adriana impulsa durante todo el año y que desde la provincia acompañamos y gestionamos. Hoy estamos en La Bailanta aquí, en Los Conquistadores, son dos fiestas provinciales, de las 150 que tenemos en la provincia de Entre Ríos, que lo que ha significado es que parte del número de un millón de turistas que nos visitaron tengan que ver justamente con la afluencia del movimiento. Importante acompañamiento del gobierno de la provincia y de la vicegobernación en esta línea de las fiestas. ¿Por qué? Y porque ayudan a todo lo que es la logística, ese escenario, los artistas, el patio gastronómico y también el acompañamiento de las y los emprendedores. Quiero destacar como Adriana hoy, como intendente de Los Conquistadores, también recibe a intendentes del departamento que también entienden que trabajando en conjunto, trabajando en red, acompañándose, logramos generar respuestas y propuestas más potentes a las demandas que nos plantea nuestra sociedad.